Pasadas las ocho y media de la mañana de ese viernes 17 de mayo, dos camiones colisionaron a la altura del kilómetro 36 de la ruta L30M que une a San Javier con Constitución en el sector Piedra del Baño, próximo al cruce de Niribilo. Como consecuencia, uno de los conductores perdió la vida en el lugar. Uno de estos dos vehículos sobrepasa el eje de la calzada, colisionando al otro en su parte posterior, este perdiendo el control del vehículo, cayendo hacia una zanja, perdiendo la vida de inmediato con el accidente. La víctima fue identificada como Sebastián Gonzalo González Guerrero, de 45 años, con domicilio en Constitución. Era chofer de la empresa de transportes Valdés que presta servicios de traslado de materiales para celulosa Arauco. En tanto, el otro conductor involucrado, de iniciales NMCN, quedó bajo custodia policial. El otro conductor se está haciendo la alcoholemia correspondiente, salió sin lesiones y en este momento está detenido hasta lo que indique el fiscal de turno. Bomberos de San Javier concurrió al sitio del suceso para colaborar en las tareas de rescate del cuerpo del oxiso. Sí, efectivamente sí, ya que es un vehículo mayor y la cabina de una gran dimensión, sí lo dificultó un poco la maniobra para poderse liberar. Escenas de profundo dolor se vivieron en el sitio del accidente, dado que familiares y compañeros de trabajo del fallecido llegaron a los pocos minutos. No se descarta que la lluvia, el exceso de velocidad y otros elementos presentes en la curva influyeran en este accidente carretero. Por lo que se presencia, habría combustible en la rueda y con agua hace una mezcla no muy agradable para los vehículos, en realidad habría que manejar con bastante precaución. ¿Combustible liberado por este accidente? Al parecer, bueno, yo creo que va a ser material de investigación, pero el combustible proporcionado por otro vehículo, el cual puede haber causado este accidente. Todos esos son factores, siempre más en este tiempo. ¿Cuál es el llamado que usted realizaría también? Esta es una ruta muy complicada. Es una ruta complicada, tiene curvas pronunciadas. El llamado es siempre conducir a la defensiva. Entre tanto, personal de la CIAT de Carabineros Talca inició las indagaciones que determinarán las causas que provocaron este hecho. El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal para la autopsia de rigor.